hola acuario vamos a comenzar con tu lectura gracias por estar aquí por cada like por cada comentario por cada vídeo compartido y por supuesto me encantará que te unas a esta comunidad te envío todo mi amor mi queridísimo acuario recuerda esta es una lectura general así que conecta con tu alma activa tu intuición para captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no no te pierdas tu signo ascendente luna y venus porque terminará de completar esta lectura sin más esperando alumbrar un poquito tu camino y al final del vídeo vas a tener un mensaje para ti en el amor completamente personalizado han querido caer dos cartas acuario fíjate qué mensaje más poderoso hay aquí pero voy a comenzar con esta carta porque es una carta de justicia que te dice todo se va a recolocar en su lugar siento que te has podido estar enfrentando a situaciones difíciles o luchando contra un entorno tóxico o también recibir algún tipo de traición te digo que todo se va a recolocar en su lugar y no vas a tener que hacer nada porque la justicia se va a encargar de colocar a cada uno en su lugar y a ti te va a hacer brillar incluso va a hacer y va a buscar la manera de que todas esas personas vean tu éxito y que te vean brillar con fuerza te digo también que esta carta atrae conexiones beneficiosas a tu vida vale puede hacer un trato comercial un nuevo trabajo que consigas cerrar algún tipo de venta o una oportunidad muy importante que va a llegar a ti está muy relacionada esta carta con los golpes de suerte pero ahora me voy a centrar en el amor porque en cuanto al amor puedes estar atrayendo a un amor con un grandísimo potencial de pareja porque incluso esta carta nos podría hablar de matrimonio en algunos casos y porque te digo esto porque mira qué carta aparece aquí la carta de los lazos afectivos no esa es una carta preciosa y nos habla de un vínculo nuevo una relación no que que va a llegar a tu vida una persona que te va a devolver tal vez la ilusión pero con quien vas a tener un grandísimo potencial de pareja nos dice esta carta no incluso puede ser un amor que te venga por justicia divina no pero si tú ya estás conectando con alguien podríamos hablar aquí de que la relación pueda dar un paso adelante no se vuelva más íntima puede haber también una reconciliación con estas dos cartas muy fuerte porque la justicia es una carta también de solucionar conflictos problemas y al lado de esta carta maravillosísima no pues ya nos está anunciando un momento muy romántico de entendimiento de intimidad de conciliación y fíjate la reducción numerológica número 5 es decir va a haber cambios sobre todo aquí en tu vida sentimental y amorosa vale así que vamos a ver ahora de qué trata todo esto pero de entrada te digo que estas dos cartas juntas son muy buen augurio por separados también son buenísimas cartas pero han querido salir juntas y es porque siento que en cuanto al amor tienen un mensaje que tienen que tiene una relación entre ambas cartas guau qué bonito vamos allá con el oráculo de la luna a ver qué mensajes tiene para ti te dice esta carta se acerca al final de un ciclo difícil pues efectivamente es que vas a traspasar todas esas dificultades que se han presentado en tu vida te diré que sigue defendiendo te sigue marcando ciertos límites porque de verdad muy pronto todo se recoloca en su lugar vale tú vas a tener éxito en la base medite y contemple fíjate lo que te dice esta carta para entrar en esta nueva etapa como está anunciando la luna nueva necesitas entrar como en una especie de equilibrio yo siento que todas estas dificultades o el final de este ciclo también te ha hecho reconectar con tu parte espiritual así que sabes meditar y contemplar para de alguna forma en ganar en energía también no porque cuando te das ese espacio para ti permites que todo fluya mejor en tu día a día no fíjate que está quedando por aquí también la carta de nuevo comienzo está fuerte en tu lectura vamos allá acuario con el tarot conecta con tu energía pues acuario vamos a comenzar con tu carta de la semana mira increíble tu carta de la semana es el arcano mayor de la justicia esto no es casualidad esto es una sincronía maravillosa que está ocurriendo aquí en este momento esto te quiere dar un mensaje claro esta es una confirmación de todo lo que te acabo de decir en esta carta la confirmación aquí la tienes de verdad siento que ha sido objeto de envidias de injusticias de traiciones que te han no sé puede ser en cualquier área de tu vida pero acuario ya o sea esta carta te está diciendo ha llegado el momento no de alguna forma de que se haga justicia con todas esas situaciones y de verdad que como te he dicho el universo va a hacer que todas esas personas van a ver tu crecimiento y van a ver tu éxito increíble increíble esta carta además fíjate la justicia nos está marcando mucho también en el tema sentimental la reconciliación o incluso un amor que viene a ti después de que hayas también podido sufrir muy fuerte en el amor es como que ahora el universo te quiere compensar con un amor maravilloso para ti bueno vamos a profundizar en tu lectura de amor acuario mira carta de la muerte efectivamente la carta de la muerte nos está diciendo que tu vida en el amor se transforma por completo la muerte se lleva todo lo que nos sirve todo lo que está podrido todo lo que ya no tiene que estar y va a permitir un nacimiento después de la muerte viene un renacer mira la carta del diablo efectivamente la muerte se va a llevar todo ese rastro que el diablo ha podido dejar carta de la templanza tienes cuatro arcanos mayores en tu lectura esto es increíble esta es una lectura muy muy especial la verdad que estoy haciendo lecturas muy especiales porque estamos en un momento de pura magia hay unos tránsitos planetarios muy fuertes y tenemos el día 21 el solsticio súper importante que está marcando una nueva etapa para todos una renovación de energías mira en la base carta del 9 de copas carta de la torre y también la carta de 7 de espadas esto es como sentir algún tipo de traición o engaño que hayas podido sufrir en un pasado o también puede ser con una persona especial sentir que algo se desmoronaba voy a comenzar primero con los que estáis conectando con alguien y después con los que estáis completamente solteros bueno tú has podido sentir que esta persona ha jugado con tus sentimientos o ha traicionado la conexión por no enfrentarse a ciertas situaciones por no por no ser capaz de avanzar tú sentías como que esta persona tal vez te decía verdades a medias o ha sido una persona que ha tratado de manipular en algunos momentos o siento que ha podido haber como una dominación de uno sobre otro yo no sé si tú estabas lidiando con una persona que tenía que tomar decisiones me aparece muy fuerte en la lectura yo siento que aquí hay algo que ahora se siente como roto la torre se marca como un final como una ruptura pero está aspectado al lado de un 9 de copas es decir aquella algo que se truncó antes de consolidarse o de dar pasos adelante pero también es verdad que os une algo muy fuerte y muy intenso hay probabilidades de que esta torre se vuelva a reconstruir tengo que decir vale pero es verdad que ahora mismo siento como que estamos en un momento de transición que debes de enfocarte en ti trabajar el amor a ti sentirte bien tú y siento que de alguna forma se puede dar la oportunidad aquí de un nuevo comenzar pero renovado de otra manera porque hay algo que no podía continuar de la misma manera por eso llega la torre la torre llega siempre en un momento en el que las cosas no pueden seguir de la misma manera porque porque hay alguien que está dominando la situación tu persona especial ha dominado la situación o tu persona especial ha querido llevar el control no ha sido capaz de dejarse llevar entonces ha sido como era una persona bastante rígida bastante inflexible también ha sido una persona que ha podido tener miedos inseguridades de salir de una zona de confort o que tenga ataduras de algún tipo triángulo amoroso me aparece muy fuerte toma de decisiones aquí yo siento que esta persona si tiene sentimientos por ti pero se sentía como en una posición de poder porque sentía que bueno pues que dominaba la situación que podías bueno pues seguir avanzando contigo pero sin dejar otras cosas y esto no podía continuar de la misma manera entonces al final llega un momento que esto se rompe en algunos casos siento que has podido ser tú quien haya roto con esto y has dicho ya no más me alejo de esto porque no voy a seguir o no voy a continuar de esta manera y de esa forma todo se coloca en su lugar y si no eres tú quien te alejas el universo va a hacer o buscar la manera para que te alejes de esto por eso llegó la torre es verdad que hay sentimiento aquí nueve de copas hay sentimiento por parte de los dos yo siento que manifestáis los dos los deseos de que haya un nuevo inicio aquí hay una fuerte pasión un fuerte deseo porque fíjate que el no sólo tiene una connotación negativa como todas las cartas tienen sus luces y sus sombras el nos habla de una energía súper pasional de muchísima atracción yo siento acuario que tú has tenido una atracción con esta persona brutal muy fuerte muy intensa entonces esta intensidad a veces ha podido desbordar incluso a esta persona también e incluso ha tenido miedo de dejarse llevar por toda esta vorágine de sentimientos vale pero sabe que debe de salir de un lugar donde no quiere estar y tú debes de dejar de estar atado a esto que te estaba produciendo una carga emocional muy importante y te traía mucha inestabilidad la muerte nos dice que se van a superar los obstáculos pero yo siento acuario que tú te ha replanteado mucho si quieres regresar o no en esta conexión tú has estado planteándolo mucho siento algunos acuario que si lo habéis planteado no lo que nos dicen las cartas es que aquí hay posibilidad de una reconciliación es decir la justicia nos dice hay muchas probabilidades aquí de que se puedan superar estos obstáculos hay muchas probabilidades aquí de que esta persona tome decisiones y definitivamente quiera dar un paso adelante en el vínculo porque este acuérdate que esta carta con número 5 nos estaba anunciando cambios muy importantes y sale muy fuerte aspectado la reconciliación siente una persona como muy arrepentida que tal vez quiere disculparse por algo tener una conversación contigo donde te pueda explicar con claridad muchas cosas que tal vez tú no sabes de su vida que no te ha explicado y quiere hacerlo y la carta de la templanza nos dice que necesitamos recuperarnos bien es decir esto es como un nuevo tiempo comenzar después de la muerte renacemos no con esta carta aquí hay protección por parte de energías benévolas que están de alguna forma protegiendo tu camino para que no te vuelva a ocurrir nada o para que esta conexión vaya por el camino correcto y todo se equilibre pero también te digo que es una carta de de comunicación no entonces esta persona se va a comunicar contigo y yo siento que viene por una reconciliación y sobre todo en algunos casos sí que siento que esta persona quiera hacer un cambio muy importante seguramente te pida tiempo voy a sacar una carta más efectivamente caballero de oros caballero de caballero de oros nos habla de un avance pero lento entonces yo siento que esta persona te va a querer traer una conversación donde te va te va seguramente a pedir tiempo esta carta nos habla de cambios va a haber cambios importantes pero se necesitan hacer cambios de manera correcta y despacio porque esta persona tiene cosas que resolver en su vida y va a querer ir despacio hay que tener paciencia aquí te tengo que decir pero se aspectan buenísimas cartas yo siento que si hay probabilidades de que esto vaya hacia adelante de que podáis construir de nuevo una relación no sólo con bases más sólidas sino una relación mucho más saludable y libre pero definitivamente tu camino está siendo protegido si de alguna forma el universo siente que esto no debe de ir hacia adelante tú mismo tú mismo tú misma vas a ser quien digas hasta aquí necesito sanar necesito mi tiempo y el tiempo pues dirá no colocará todo en su lugar pero desde luego sí que hay posibilidad de red y redirigir esta situación de hecho las dos cartas iniciales ya nos lo decían no hay hay que hay una persona que quiere venir a reconciliarse contigo claramente yo veo una reconciliación aquí esta persona quiere ofrecerte algo pero también siento que tiene cosas que resolver y que va a querer ir despacio pero el 9 de copas también te digo que es una carta de de sueños que se hace en realidad no materializar algo que habíamos deseando durante muchísimo tiempo y que se puede estar acercando a tu vida bueno acuario no te pierdas al final del vídeo tu mensaje tu mensaje en el amor que te va a dar una clave los signos con los que puedes estar lidiando me aparecen signos de tierra capricornio muy fuerte marcado en la lectura virgo tauro también el signo de pistis de libra escorpio y sagitario pero recuerda puede ser cualquier signo porque tiene mucho que ver la carta astral al completo bien vamos ahora con los que estáis completamente solteros porque si has podido sufrir algún tipo de traición algún tipo de engaño en un pasado o también haber vivido situaciones difíciles últimamente en tu vida más al margen del amor no pero esto ha hecho también que tu vida en el amor no haya fluido de la manera que tenía que fluir pero el 9 de copas me dice estás manifestando deseos de encontrar ese amor debes de salir y conocer te dice esta carta sal y conoce sal haz cambios en tu vida te dice esta carta porque muy pronto puede estar llegando un amor muy especial a tu vida pero necesitas hacer algunos cambios también cuidarte más vale es una carta que te dice cuídate preocúpate por ti quédate trátate bien porque de esa manera estás atrayendo un mejor amor la carta de la muerte lo que nos dice es que viene un cambio radical a tu vida por eso todos aquellos que habéis estado durante mucho tiempo muy solos la carta de la muerte puede simbolizar que definitivamente dejamos atrás esa esa etapa no y nos permitimos ahora un nuevo inicio con la entrada de un nuevo amor también te dicen las cartas que debes de perder miedos el diablo también nos habla de nuestros miedos más profundos necesitas y liberarte de algunas cosas que te puedan producir cierta rigidez o cambiar ciertos patrones en el amor en este nuevo inicio vale pero fíjate que tu camino está siendo guiado está siendo custodiado para que no vuelvas a caer en ciertos patrones podríamos decirlo así como adictivos o de apego emocional vale entonces libérate de todo aquello que te pueda resultar pues sí adictivo y a la vez perjudicial porque lo que se prepara en esta nueva etapa es no repetir un ciclo por eso es muy importante que atiendas a esto la carta de la templanza nos está anunciando que va a haber como una recuperación una sanación cambios muy importantes en ti y después de estos cambios es aquí cuando es el momento adecuado para que entre esta persona a tu vida caballero de oro se está anunciando una persona que entra a tu vida una persona que viene para quedarse vale caballero de oros es alguien que puede ir de una manera lenta que quiera que os conozcáis poco a poco y tal pero es alguien que verdaderamente va a querer consolidar una relación en el tiempo así como las cartas oráculo ya te lo dicen también no es una persona que viene con un grandísimo potencial de pareja con quien se puede formar una familia pero siento que antes debes hacer ciertos cambios en tu vida para estar atrayendo el mejor amor esta esta persona puede ser los signos que ya he mencionado antes pero muy probablemente un signo de tierra aparece aquí muy marcado o tenga mucha tierra en su carta astral una persona con mucho autocontrol pero también es una persona que te va a aportar mucha estabilidad mucha seguridad te va a dar paz una persona muy trabajadora y muy probablemente una persona bien posicionada a nivel laboral o alguien que tiene muchas ganas de crecer en el entorno profesional bueno vamos allá con trabajo y finanzas carta de la templanza de nuevo el emperador y el juicio interesante bueno la carta de la templanza nos está anunciando un momento maravilloso y además como te he dicho antes nos habla de comunicación por tanto también puedes estar recibiendo algún tipo de noticia en cuanto al terreno profesional siento que puede estar llegando una notificación una una oportunidad que viene de la mano de alguien que te ha estado observando y que te considera para una posición en concreto te quiere dar una oportunidad o te quiere dar algún tipo de ascenso o aumento siento que vienen buenas noticias hay algo que se va a materializar en tu vida carta del emperador además del emperador es una carta de abundancia de poder estás atrayendo a tu vida la abundancia de una manera muy poderosa no y sobre todo para algunos de vosotros esta comunicación importante va a hacer que algo en este terreno se consolide más yo siento que tú vas a estar con mucha lógica con mucha mente fría en el terreno profesional esa va a ser una de las claves de tu éxito y además siento que estás como entregando dando mucho de ti en algún terreno la carta del emperador queda justo debajo del diablo el diablo también es una carta en cuanto al trabajo que nos está anunciando un momento muy positivo a nivel económico carta de la justicia tus esfuerzos perdón carta del juicio tus esfuerzos van a tener recompensa vale siento mucha estabilidad o incluso hay algo que se estabiliza en tu vida vale y alguna firma de contrato por aquí bueno vamos allá con esas cartas en el amor que nos van a dar una clave quiero que elijas con tu corazón con tu intuición una de estas tres cartas puedes visualizar los tres mensajes porque al final es una energía que se mueve para el signo pero para que sea lo más personalizado posible a tu situación actual elige una de las tres vamos allá con los que habéis elegido la carta número uno qué bonita mira esta carta además con número tres nos dice que aquí hay algo que va a seguir creciendo tanto si estás en conexión como si estás soltero soltera esto va a avanzar tu vida amorosa va a avanzar esa luna nueva está anunciando un nuevo comenzar en forma de nueva ilusión si estás soltero soltera o en un nuevo inicio con tu conexión donde va a haber un florecimiento emocional donde vas a ver como las cosas comienzan a dar pasos hacia adelante y literalmente vais a poder tocar el cielo con las manos vamos allá con los que habéis elegido la carta número 2 bueno la carta de las posibilidades nos dice que aquí hay posibilidades que tú no estás viendo entonces si tú estás conectando con una persona especial muy probablemente sientas que no hay oportunidad que ya está todo terminado que no existe posibilidad alguna cuando esta carta te está diciendo hay algunas posibilidades que tú ahora mismo no puedes ver pero que muy pronto se pueden estar manifestando tal vez no esperas esta reconciliación de esta persona tal vez no esperas ya que esta persona se dirija a ti pero como te dice esta carta están esas posibilidades y además el número 2 que es un número de almas afines y el águila que nos conecta con un es un enlace entre el cielo y la tierra esto puede ser que tú estés conectando con un amor destinado sientas como que ya ha llegado un final pero que ni mucho menos no aquí va a haber una segunda oportunidad así como si estás soltero soltera esta carta te dice tienes más posibilidades de las que estás viendo ahora mismo necesitas elevar tu autoestima porque cuanto tú más te elevas como ese atas el vuelo como ese águila y sobrevuelas la llanura vas a permitirte ver todas las opciones que tienes pero además esta carta te está anunciando que muy probablemente va a llegar un amor destinado a tu vida vale entonces mantente abierto a todas las posibilidades porque nunca sabes donde el destino te va a sorprender bueno vamos allá con los que habéis elegido la carta número 3 bueno increíble la carta de los amantes fíjate esta lectura tan especial no que salimos de un momento de dificultades pero fíjate lo que está viniendo para ti fíjate las energías de los oráculos como ya se están adelantando en el tiempo y lo que nos están diciendo es que toda esta situación se va a sanar y que hay oportunidades tanto si estáis sin conexión como si estáis solteros la carta de los amantes si tú has elegido esta carta bueno para ti está más cerca que nunca tal vez esa unión con una persona especial muy probablemente si tú has elegido esta carta estás conectando con un alma una llama gemela o con un amor que es muy intenso muy fuerte si tú estás soltero soltera esta carta te dice que te vas a ver vas a mirar frente a frente a ese amor muy pronto ya es un amor que está en un potencial energético y que muy pronto se materializa en tierra no importa cual sea la carta que has elegido fíjate las tres cartas son fantásticas así que no importa en el punto en el que estés porque al final la energía está para el signo es decir posibilidades que ahora no estamos viendo que se van a manifestar posibilidades de ese nuevo comenzar con ese número 3 que nos está diciendo algo aquí va a crecer hay tiempo para el florecimiento incluso esas flores que parecían estar marchitando se pueden revivir con fuerza y la carta de los amantes nos dice ese amor no que va a perdurar pese a las dificultades porque es un amor que es un destino no bueno vamos allá finalizando tu lectura con un consejo de tus guías de tus seres de luz mira lo que dice esta carta misterio divino alíneate con el sol la tierra la luna y las estrellas que forman uno con el gran todo el misterio divino se desvela en cada instante siente el poder de la aquí y el ahora vive el momento presente y celebra las maravillas de la creación pues es un momento para que creas un momento para que conectes con la espiritualidad meditando y contemplando porque en este nuevo ciclo que viene para ti y cuanto más enraizado permanezcas más la magia va a suceder en tu vida porque fíjate que estás siendo guiado que hay muchísimos arcanos mayores aquí en tu lectura que esto está simbolizando un mensaje que un cambio importante está por ocurrir en tu vida así que mantente muy abierto porque muy pronto las cosas van a comenzar a suceder acuario muchísimas gracias por acompañarme una semana más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que he podido aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida